Ahí teníamos el saludo de mi valedor de chino, que está en la zona VIP, no me lleva ni un refresco. Vámonos con ese tema jóvenes, una cumbia, como le gusta esa cumbia a toda la juventud manía. Una cumbia netamente de Colombia, una cumbia con acordeones, tambores y huacharacas, de las que me gusta la mi don Pedro. Para la Miguel. Suena el acordeón. De nuevo. Vamos a bailar sabrosa esa cumbia que se llama y se titula Una cumbia a mi estilo, toda la juventud manía, el recha y el rey. Suena el acordeón. Sabrosa. Suena el acordeón. Sabor. Todos los insectos sin cerebro. Bote y perigo. Allá. Pancho, locos. Chicos de Tazma. Ceci. Llore y chichero. Allá. Llegó. Saludos a mi cojonata. Mi esposa Eli. Llegó mi valedor el calaco. ¿Cómo dicen sus chamarras del calaco? Mix. Pedro Pérez. Loco. Allá. Primos S.H. Catosos 18. Cruz y Manila. San Diego de los Padres. Papia Records. Arranza. Loco. Chicos locos. Pequeños Arco Iris. Allá. Echale esa voz. Ajá. Ahora ese trombón. Ese trombón. Suena el acordeón. Todos los malonas y el susis y susis. Nachi y el boxe. Chicago, Illinois. San Diego de los Padres. Pequeños Gis. Más en locos. Para la organización Raimidas. Puro chupafuerte. En poli, en gris, en calavera y en ate. Oye como dicen. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo dicen? ¡Agua! ¡Sabor! Toda la tercia loca. Lalo y los atos de la 23. Víctor y César Sosa y Amés. Poetas de la salsa. Llegó mi balador Oscar Conga. Puro Crazy Dick. Toda la S.P.A. ¡Alla! S.P.A. El Efraín y el P. El Gustavo y el Diego. El Perro. El César. Iván y Lalo. Chicos locos. Todos los slinder. Imperiales del Sabón. Primo Salinas. Sabón. Todos los huevos locos. ¡Alla! 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 ¿Cómo dice? ¡Alla! Ahí va para mi canal. El foco. Adrián y el pequeño. Y que... Para Perlita Natalí. ¡Ese comandé! ¡Sabor! El cuifre. Pequeños y boleros. Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor Ahí va para Raúl Lorenzana Dale con sabor Que venga la organización por favor a cabina Que venga la organización a cabina El Lucas, el Yuca y el Club Lagartijas Camila, Lizo, Kevi, Alexander Su papi, el Yuca ¡Allá! ¡Allá! Para el barrio, Sansosa, Catica Su pequeña, Vianney Chico Sate Niña, Sensación, Manicomanía Para Leida, Belinda, Liliana ¡Échale sabor! Ahí va para la güera Cuarenta y nueve dólares Paquito Radeza ¡Allá! Sabón Organización Angelitos Megatron Niños 3DK Borros del Futuro La Señora Señana La Señora E Sexy Sabroconjeras Hoy nos acompaña la Fleximanía Puro Vídeo Sonidero Puro Vídeo Sonidero ¡Loco! 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 Y ahí gomis ¡Loco! 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 Pa' que baile la miguera y Armando 49 dólares Pa' que Armando se acuerde cuando estaba delgadita ¡Loco! ¡Loco! Toda la pelicomanía Niño, piñudo, coco, taches Sabor Insectos sin cerebro El pequeño guiar Para Eri Toda la juventud la mía Hoy en casa Todos los arranda locos Todos mis aigados en Metro Acapulco Hoy nos acompaña la banda cachonda Barney Loco Vaca ¿Cómo dices? Una pichorias Veinte años después Ya eres su abuelito Ahí está bailando la señora Eli Y el marido bien Gracias Allá Llegó la dinastía Fernández Capullo con sentido perigo en Esquic El pan y el crisófono Allá Ese buitre Pequeños y boneros Allá Esa marcha está al revés Esa marcha está al revés Ese galilán San Antonio Laista Allá Una guña Una guña a mi estilo Squiz Squiz El gui El gui El gui El espalto La Crespa Loca Mix Flexionaria Difundiendo el movimiento sonidero